En el silencio profundo de mi ser, te busco, oh Señor, con anhelo y fe. No en rituales vacíos ni en tradiciones, sino en el corazón, en sinceras oraciones. La adoración en espíritu y verdad, con cada latido te quiero adamar. En la esencia de mi ser, en total libertad, te rindo mi vida, me ofrendas a ti, mi verdad. Cuando el mundo me grita y la voz quiere callar, tu amor me sostiene, me invita a adorar. No importa la tormenta y el frío de la noche, en tu presencia yo paz, mi espíritu se apoye. La adoración en espíritu y verdad, con cada latido te quiero alabar. En la esencia de mi ser, en total libertad, te rindo mi vida, me ofrendas a ti, mi verdad. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón, transforma mis dudas en pura adoración. Quiero estar en tu presencia, ser un templo de alabanza, en cada susurro que resuene tu confianza. La adoración en espíritu y verdad, con cada latido te quiero alabar. En la esencia de mi ser, en total libertad, te rindo mi vida, me ofrendas a ti, mi verdad. En la esencia de mi ser, en total libertad, te rindo mi vida, me ofrendas a ti, mi verdad. Cada instante, en cada despertar, te busco, Señor, en mi soledad. Con humildad y amor, mi corazón te entrega, la adoración sincera, en ti siempre se despliega. La adoración en espíritu y verdad, con cada latido te quiero alabar. En la esencia de mi ser, en total libertad, te rindo mi vida, me ofrendas a ti, mi verdad. Jesús, que anhelo, es adorarte así, eres espíritu y verdad, mi vida es para ti. Te busco en el silencio, en la luz de tu mirar, la adoración sincera, en mi ser siempre estará. Te busco en el silencio, en la luz de tu mirar, la adoración sincera, en la luz de tu mirar. Te busco en el silencio, en la luz de tu mirar. T 장o en la paz, tal 一xtás. Me va caer por la luz, así que me da님, Dios alabarde, las circunstancias. Tbeaten la luz, salió a ti, yo y agraderees que esta forma en la luz y abra a ti. Obtén sostenible. Su Franché de la luz de tu mirar. La luz de tu mirar, la luz. Gracias.